En conmemoración al 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y en celebración del 85 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, el Ministerio de Educación realizó la inauguración de dos aulas prefabricadas en la comunidad El Triunfo del municipio de Prinzapolca. En conmemoración del 42 aniversario del triunfo de nuestra Revolución Popular Sandinista y en homenaje a nuestro comandante fundador, comandante en jefe de la Revolución, Carlos Fonseca Amador, estamos entregando a las familias, a la comunidad educativa este hermoso colegio que lleva el nombre 4 de enero, un colegio que el buen gobierno ha hecho posible, ha hecho realidad, colegio que tiene aulas prefabricadas, recordar que esta es una de las comunidades que tuvo mayores afectaciones por el impacto de los huracanes. Celebrar grandemente el 42-19, pero además muestra de eso, de amor y de cariño, estamos inaugurando las dos aulas prefabricadas en respuesta rápida de nuestro buen gobierno, comandante Daniel y compañero Rosario. El derecho a la educación ha sido restituido desde el 2007, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder. Hoy es un día de alegría para las familias de la comunidad El Triunfo, porque hoy estamos celebrando la entrega de dos aulas prefabricadas enviadas del comandante Daniel y la compañera Rosario, siempre restituyendo el derecho de los pueblos indígenas en el municipio de Prinzapolca. Se está restituyendo el derecho a la educación, que muchos años atrás no teníamos el acceso, las infraestructuras no actas para dar clases, impartir el pan del saber a cada uno de los muchachos, entonces este es un avance que el gobierno a través de nuestro compañero Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha impulsado. Carlos Guillén, Noticiero 6.